Si hay alguien en el automovilismo que se toma las cosas de una manera diferente, tal vez con cierta displicencia, dicho, entre comillas, es Emanuel Moriartes. Emanuel, da la sensación como que tratás de desmitificar un poco esto del piloto profesional y todas estas cosas que vivimos hoy en el automovilismo. Sí, un poco creo que me tomo la vida. Mi familia siempre me reta un poco por la manera que me tomo las cosas. No es solo el automovilismo, sino la vida en sí. Siento que a veces hay muchos problemas más grandes como para hacerse un problema porque no me salió más una curva, no me salió la vuelta rápida. Vengo acá, trato de hacerlo mejor, arriba de la autocarrera. Quiero hacerlo mejor, trabajo para eso, pero terminó, me voy del autormo y ya está. O sea, trato de sacarle un poco de traumatismo a todo lo que es el automovilismo. Claro, una cosa es si tomaste mal una curva o tal vez no te salió esa vuelta redondita en clasificación. Y otra es salir a la vuelta previa y que se te rompa el motor como pasó en Trelew y bajarte con la tranquilidad que te bajaste. Sí, sí, son fierros. El automovilismo es más las veces que uno la pasa mal o que te pasan esas cosas que las buenas. Entonces, nada, trato de como las buenas, sacarle, o sea, gané una carrera, punto, terminó el domingo, ya está, me olvidé, gané, punto. Ya está, se acabó a pensar en la vida cotidiana y recién en el automovilismo en otro fin de semana. De la misma manera te tomaste cuando saliste campeón del turismo nacional en la clase 3, cuando saliste campeón del turismo de carretera. Es decir, ese festejo alocado tal vez tampoco fue tanto. Bueno, ahí cuesta más porque cuando salís campeón es como que todo el tiempo tenés una nota o algo que te lo van recordando. Entonces como que lo disfrutás mucho más. Pero nada, o sea, en el momento ese lo disfruto, en la fiesta de los festejos lo disfruto. Y después terminó, me voy a vacaciones y trato de disfrutar las vacaciones olvidándome del automovilismo. Recién dijiste que también te tomás la vida de esa forma. Si hay uno por ahí que está viendo la nota, va a decir, es fácil para quien tal vez no tiene tantos problemas económicos, tiene un buen pasar, es fácil tomarse la vida sin tantos problemas. ¿Esto es así o no? Sí, se puede pensar un poco por ese lado, pero o sea, a mí me pone mal cuando hay un problema que no lo puede solucionar nada, ¿entendés? O sea, cuando una enfermedad, esas cosas son las que me hago problema, ¿no? Cuando no hay nada que se pueda solucionar. Después, digo, todas las cosas que se puedan solucionar, no sé, a veces digo, todo lo que se pueda solucionar con dinero a veces no es un problema. Y vuelvo a vos. Fue irresponsable de tu parte haber ido a esquiar en las vacaciones, como consecuencia de eso te fracturaste un pie, ¿tuviste tus complicaciones para correr? Sí, sí, la primera vez que me pasa, o sea, yo digo, todos los años voy a esquiar y me ha tocado, me acuerdo un año del 2005 que estaba peleando el campeonato de TC, estaba primero, tenía 25 años, era mi segundo año, tercero, tercero y estaba primero en el campeonato de TC, no podía ni creer. Y me fui a esquiar y había una prueba en Buenos Aires y Hugo me llamaba, me decía, Hugo Cuervo, me decía, tenemos que venir a probar. Y justo, se había alargado una nevada y le digo, escuchame, yo no voy ni loco, digo, que lo pruebe otro. Yo me quedo acá, que nevó como la puta madre, quiero disfrutar de la nieve. O sea, quería disfrutar, en ese momento quería disfrutar del esquí, no quería ir a subir a la autocarrera. Y Hugo, la verdad que me lo entendía, me decía, ¿para qué vas a venir si no tenés ganas? Es peor, ¿entendés? No vengás, quedate allá esquiando y volví a la carrera con unas ganas, después de que disfruté bien el esquí, fui y subí al podio y fui sin probar. Son carreras de autos al final de todo, ¿no? En el inicio de tu carrera deportiva, tal vez sorprendiste con esta personalidad de la que estamos hablando ahora. Muchos te relacionaron con la noche, con una vida más libre, más liberal. Hoy te aplacaste un poco, hoy sentaste cabeza. Los años pesan, los años pesan. Obviamente que no va de la mano el automovilismo en la noche, ¿no? Pero bueno, cuando tenía mi tiempo lo hacía, y salía y la pasaba bien. Y después, fin de semana de carrera, como te digo, poniéndote todo el profesionalismo adentro del autódromo. Después, una vez que terminó, ya está. Te voy a hacer una pregunta que muchos te quisieron hacer. ¿Sos mujeriego? No creo. Bueno, disfruté en su momento y todas las veces que estuve de novio, después ya de los 28 años en adelante, es como que uno se aplaca y se toma más tranquilo, ¿no? Creo que cada cosa hay que hacerla en su edad. Cuando era chico, y por ahí un poquito sí, pero después uno va pasando y va estando más tranquilo. Ya hay cosas que no me interesan tanto, como salir tanto y esas cosas. Antes de entrar en un ping-pong que vamos a hacer, quiero hacerte dos preguntas. Primero, seguís de novio. Sí. Vos sabés que estás de novio con una de las mujeres más lindas del país y que varios de los que están acá atrás quisieran estar. Eso lo sabés vos. Puede ser. Sos un privilegiado en ese sentido. En este caso, Carolina es una mujer impresionante, lo buena que es, lo humilde y sencilla y que eso fue lo que después me llevó o me fue enamorando, ¿no? Entonces, no, a veces no pasa solo por lo de afuera. Vamos a hacer un ping-pong. Vale. Pregunta concreta para respuesta concreta. Una palabra, una respuesta. Vamos a hacer lo primero que se te venga a la cabeza. La Argentina. Muy lindo país. Tu familia. Lo que más amo. El automovilismo. Joy. La plata. Es lindo tenerla. Las mujeres. Estuvo bueno en su momento. ¿Quién es Emanuel Moriarty? Un chico de barrio. Emanuel, gracias. Dejado.